El día de ayer, Treceme dio a conocer su compromiso con el desarrollo de la moda en Nicaragua a través de su apoyo a la Pasarela de Nicaragua Diseña, un evento lleno de glamour e innovaciones. Treceme ha preparado una tendencia increíble para los tres días de desfiles que tiene la plataforma más importante de Centroamérica de arte y de moda y tenemos mucho que ofrecer para que ustedes puedan llegar a ver todas las tendencias que también ha lanzado para Nicaragua, no solo para Nicaragua. Siendo Treceme patrocinador oficial de la categoría de cabello, se encargará del backstage del evento donde se producirán los conceptos y tendencias que impondrán moda en el país. Es decir, que la marca será la encargada del diseño, producción de imagen y looks que complementarán las propuestas de las pasarelas. Me parece que es una grandiosa oportunidad para la moda en Nicaragua, para el diseño de imagen, incluso estaremos participando en esta gran plataforma de moda a nivel nacional y también internacional porque nuestros artistas, diseñadores y estilistas van a poder proyectarse. Estaré acompañando y cubriendo un poco ahora con esta revolución digital donde la moda también tiene esa revolución digital y está para todos. Voy a compartir un poco del backstage de Treceme en Nicaragua Diseña. La marca, lanzada en enero de este año en Centroamérica, tiene una gran trayectoria a nivel global y está presente en las pasarelas más representativas del mundo, como el New York Fashion Week. Y para nosotros Nicaragua Diseña tiene esa misma relevancia y quisimos acompañar, digamos, a este evento que no solo celebra la belleza y la moda, sino que también quiere desarrollar los talentos nacionales y ese compromiso, digamos, de Treceme justamente poder potencializar eso para que Nicaragua pueda escalar, digamos, a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda. ¿Cuáles son las tendencias que podremos estar disfrutando o observando dentro de este evento? En realidad, Treceme, digamos, acompaña todo el diseño artístico que tiene que ver con el look de peinados. Van a ver muchas cosas naturales, sin embargo, los dejo con la sorpresa. Los invito a Nicaragua Diseña para que vean cuáles van a ser esas tendencias. Aspectos que sin duda alguna demuestran el desempeño superior de la marca, su posicionamiento en el mercado a nivel mundial, respaldan la promesa de brindar resultados de salón todos los días al alcance de los consumidores. Con imágenes de Cristian Pérez, Cornelia Suárez. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.